Track set up El más rápido con piso mojado A la hora de mi mamá No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no Fuera de la posibilidad de seguir en pista Fuera de la posibilidad de seguir en la parte del circuito Fuera de la posibilidad de seguir en la parte del circuito